Y aquí andamos en el Tengis de la Pedregal en Morelia, Michoacán. Jujoles y domingos se ponen aquí, ¿va? Sí. ¿Siempre a la misma hora? A la misma hora. Este es aguamiel y este es pulque. Pues pásame la receta, ¿cómo pásalo? Ya venimos bien contentos pues con el aguamiel. Ya está. Ay, pero ¿pa' qué le echa agua? Compran a la paloma, se lo voy a llevar. ¿Cómo la tortuga niña esta? ¿A cuánto la retro? ¿Ese cuánto vale? ¿Cuánto cuesta ese vegeta? ¿A cómo? Sí, ¿aquella es una tegüelera o qué? Mira la ciruela. Estos están bien perronas. Cabrón, ¿tienen ranas? Ranas también. A ver. Del Pacífico de donde vengo yo. Y así me conoce toda la bola. ¿Qué rollo, plebios? Buenos días. Aquí amanecimos hoy domingo en un tianguis aquí por La Pedregal. Nos pidieron camarón por aquí cerca. Dije, me voy a echar la vuelta por acá para el tianguis a ver qué encontramos. Miren. Está grande. Ahorita le estaba preguntando a una señora. Me dice que se ponen los miércoles y los domingos. Pues ahorita le digo que es domingo. Vamos a ir a dar una vuelta a ver qué encontramos. Traje un pedido de camarón por aquí cerquita. Y dije, vamos a pasar a ver qué rollo con el tianguis. Y aquí andamos en el tianguis de La Pedregal en Morelia, Michoacán. Sale. Ánimo, plebios. Vamos a echar la vuelta. Todo barato, ¿eh? Todo barato. Como la carne de gato. Sí. Oiga, le estaba diciendo, estoy haciendo un video. Le está diciendo a la señora, miércoles y domingos se ponen aquí, ¿va? Sí. ¿Siempre a la misma hora? A la misma hora, hija. Ah, pues le vamos a caer. Es que yo vendo camarón. Traigo camarón de Sinaloa. Ayer se me pidió un amigo por aquí cerquita. Y dije, voy a aprovechar ahorita para hacer un video aquí en el tianguis. A ver qué agarramos. A ver qué nos encontramos, oiga. Sí, está bien. Muchas gracias. A ver dónde desayunamos ahorita. ¿Qué es lo que más comúnmente viene a buscar la gente un tianguis, plebios? Pues sí, las ofertas, ¿no? Pero yo sí he dicho alguna vez, voy a ir al tianguis a ver qué me encuentro. Pero o sea, por ejemplo, como, no sé, una vez andaba buscando un pinche gato para el carro. Y dije, voy a ir al tianguis a ver qué onda. En alguna ocasión me tocó comprar unos tenis allá en el, el, ¿cómo se llama? En el Audi. Cabrón, ahí cabrón. Paren balazos esas madres. Crucha. Buenos días. Buenos días, señor. ¿En cuánto tiempo hay tacos? En unos, aproximadamente unos diez minutitos, hermano. Buenos días, ahorita nos echamos la vuelta. Ándale, pues, que le vaya bien. Gracias. Pues aquí es echar la caminada, plebios. Caminar, caminar, caminar. Y ver, ir viendo ahí en los puestos a ver qué te encuentras. Vamos a ir a tirar el zorro, entonces. A ver qué rollo, a ver qué hay. A ver qué nos encontramos. Y a ver qué comemos, porque ya está haciendo hambre. Yo dije, ahorita que el papi llega. ¿Y qué es eso, oiga? ¿Cuál es? Este es aguamiel y este es pulque. Ah, pulque. Pulque. ¿Te pone borracho? Este está dulce, lo acabo de sacar hace ratito. A las seis de la mañana voy a sacarlo. Y está bien dulce. ¿Y los otros de dónde yo? De los magueyes. De la penca esa que es de las listas de en medio. Mira, allá tengo la foto. Órale. Órale. A ver. Entonces, se debe poner bien lucas. ¿Y esto qué es, oiga? Es mezquites. Mezquites. ¿Y eso se guisan o qué? No, así. Están dulces. ¿Ah, sí? Tira el aguamiel. Pruébala. Ay, güey. Pero no, no, no. Tonta mucho. No, esa no. Ah, bueno. Pruébala nada para que vea lo que... Entonces, este te lo voy a inmediato. Ah, cabroncito, bien bueno. Y ese es el aguamiel que saqué hoy. Este es el pulque. Pulque. Sí. Es el de donde sale la foto de los borrachitos, ¿verdad? Que toman pulque. Sí. Y a cómo cuesta, o cómo lo vas a hacer. A 15 el vasito ese. ¿De aguamiel? De aguamiel. ¿Y el de pulque? Igual, a 15. ¿Y estos? A 10 pesos el montoncito. A ver, ahorita le vamos a comprar unos para probarlos. Digo, la muchacha que vengo entrando desde allá, una señora que viene a traer camarón por aquí. Yo traigo camarón de ahí de Sinaloa. Órale. Y dije, me voy a echar una vuelta para el Tengue. ¿Sabes qué onda? Y aprovecho para hacer un videíto de una vez. Sí, aquí tenemos pulque, aguamiel, mezquites. Es que es donde voy a traer el aguamiel en el cerro. Ahí hay estos árboles y ya cortamos. ¿De dónde es usted, oiga? Si no es mucho de... De Tarímbaro. Ah, de Tarímbaro. Bueno, hola. Buenos días. Buenos días. Mira, joven. ¿Y tu puesto cómo se llama, oiga? No, 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 es una casa normal. ¿Quién será? Es que nos la pasamos ahí en Tarímbaro, comprando pulque. Sí. Pero no, no, no. A ver, humedad. Es donde se hace el mercado, el humedad, hasta el fondo. La fondo. ¿De cuál te doy, aguamiel? Ah, ese. Este, no, deme pulque. ¿Este? Ese, pruebelo, mastíquelo. Y me da otra. ¿Así con cáscara? Sí. Ah, cabrón, a ver. Como ahora se me puede grabar. Sí. 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 Y me da otra. De... O no, una milla. Trae semilla, ¿no? Sí. Está bien dulce. No. Yo pensé que se iban a guisar. Bueno. Oiga, pero el pulque sí, emborracha, ¿eh, va? Este sí. El pulque sí. El aguamiel no. Esta no. Pero esta sí. Es que es muy temprano para tomar pulque. Ah, ¿se puede hacer atole? Puede hacer atole o enmielados. A ver, pues pásenme la receta. ¿Cómo para hacerlo? Lo pones a cocer. Y se hace... Lo pones a cocer, le pones poquito azúcar. Ya están cocidos, quedan bien enmieladitos. Como la calabaza ya se queda enmielada. Ah, sí. A ver, deme una bolsita entonces. Pero no tiene hielo para echarle el aguamiel. O esa sí, esa sí mejor. Esa sí más bien porque... Es que a mí me gusta casi todo con hielo. Pero lo que pasa es que... Se pierde. Es una pulgada, o sea, sin hielo. Deme un vasito de aguamiel y deme esto. Esas muchas me las compro para hacer atole, Para hacer a mi helado. O así. O así sí me gustó y... Se lo pueden comer. Ahorita se lo voy a llevar a mis hijas a ver si... A ellas les gustan mucho todas las... Las frutas y todo ese rollo. Pues está muy bueno, play, la neta. Vamos a llevarnos a la casa a ver qué rollo. Y aquí estamos con el señor. ¿Cómo se llama usted, oiga? Abram. Abram, de Tarímbaro. De Pulque. Vamos a ir a Tarímbaro un día de estos, Porque también me dijeron de unas carnitas muy famosas que hay por allá. Sí, también ahí. ¿Cómo se llama? En Tarímbaro, pero... En las carnitas. La colorina. La colorina. Sí. Vamos a ir para allá. Las mejores carnitas que hay ahí. Ah, sí. Pues ya dijo Abram, vamos a ir a pegarle una vuelta a la colorina. Es ahí. Sí, te vas y llegas hasta... Hasta topar hasta la plaza, así al lado de abajo. Y topas ahí, Lolo, es la primera que está así, puesto grandote de carnitas ahí. Vamos a echar una vuelta porque sí me han dicho mucho. Me han recomendado. Muy buenas. ¿Los aguamiel te vas a ir tomando? Sí, por favor. Vamos a echarnos un besito, play. Como para raspados, se me está. Pero bueno, ánimo. Ya venimos bien contentos, Flax, con el aguamiel. Esto no es borracha, eh. No compramos pulque. Vamos a ir a chacharear aquí, entonces, a ver qué. A ver qué nos encontramos. Y vamos a hacer los mezquitos, a ver si sí me salen. Como a todos les voy a ver cómo chingados me salen. Pues vamos a hacer la lucha. ¿Para qué carro es ese? Ah, no sé, vamos a ir aquí. Tenemos un bebiendo. Ah, ok. Perdón. ¿Usted me ha salido acá? Esta es una cachicha de policía. Estos son los puestecitos que me gusta usted emplear. Batman. Yo tengo un chingo de monitos. Me voy a traer a venderlos aquí al tianguis. Un guantecito de vehículo holandés aquí, miren. como la tortuga ninja esta es a 30 pesos miren y esto es del béisbol 20 a ver tengo más cuántos tiene 3 bueno les vamos a seguir chachareando aquí vamos a seguir yendo la vuelta a ver que nos encontramos aquí es de andar buscando de andar camillando camillando porque este ten está grandísimo ya me dijeron por ahí pero aquí es como que los de que viven aquí pues aquí son puros domicilios que salen así a vender las cosas era la colección de monedas aquí salen nomás los de aquí pues pero ahorita nos vamos a ir para allá para donde se pone por toda pues la avenida pedregal ahora sí a ver que encontramos miren tampoco venderán retro no lo duden también la llaman aquí venden de todo estamos a preguntar a ver si la venden que me digan que sí a cuánto la retro eso no la venden no 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 está bien ni modo ni modo no hubo retro ahí hambre como si lo fuera a comprar vamos a seguir buscando ahí puede haber un clavo esculcando esculcando ahí puedes encontrar cositas de las que a uno le gustan así las cosas viejitas ropa ropa vamos para allá aquí le hace una gorrita de Lumpa René Valencia ánimo hay cosas extrañas aquí en el Tiengüinbra ¿qué es eso viejón? eh eso para pichar pelo para quitar pelo sale sale gracias vamos a seguir viendo el húguito ocupa calcetines le voy a comprar aquí estos de 25 aquí seguimos don Abraham ¿qué son las gorditas de qué son esas? gorditas de pollo de cebrada picadillo y tengo pozole y birria ah birria también ahorita nos echamos la vuelta vale gracias ¿ese cuánto vale? ah ¿no se vende? ah ahorita nos echamos la vuelta ¿qué es esa madre? yo creo que sí hay asterraduras para caballo ¿qué es eso? en el palo tarja de todos colores ahora no, ni idea ¿qué es eso? o si es un juguete ¿no? óscar miradlo y para el mejor actor mira aquí no, pues que quiero comprar uno más así un poquito más duro más que aguante pues porque esos se doblan la sandía colorada se ve chingona la verdura la frutita mira la ciruela esto es también perrona ahorita vamos a comprar una pinche ciruela pura gelatina ¿cuál? no le digo pura gelatina ah pura gelatina sí ¿a cómo? a dos celas de agua y a quince la de leche ¿lecha en rompope? sí, a la de vaso esta se mira muy buena ahorita para la vuelta te agarramos van a decir este güey está pregunte y pregunte y no compra más que pulque hijo de la chinga pero fue aguamiel porque muy temprano para ponernos borrachos sí, ¿verdad? va empezando el día ¿aquí atolito? oh ah, con eso que le cumple el gato dice que se hace atole sí vamos a calarlo le vamos a experimentar para hacer otro video ¿a ti quedaste aquí? ah no, no creo mira esa madre para los hoodwills la pista ¿a cuánto la pista oiga? o sea dos barcos ¿cuánto? dos barcos ¿200? a los árbitros ah, mira ocupa un micrófono ¿cuánto la pista oiga? y es de bluetooth ¿200 pesos la pista entonces? ah, mira la Carelli Ruiz aquí anda ¿qué es eso? ¿una para la almohada? ¿eso es una sábana? ah, para la almohada ahí está play para los solitarios a los que no los quieren gracias buenos días buenos días ya casi están ya casi están no, que en el centro te los dicen que son asados y no son asados en el centro esto sí, mira está chillando la el carbón gracias ahorita nos vamos a chingar uno ¿puro amarillo o también blanco? rojo no, pero este amarillo está bien bueno ¿cuánto le falta? no, oiga ¿cuánto tiempo están? no, pero este ya no, un poquito más doradito ¿aquí se va a estar o se va a mover? ahorita lo alcanza todos los que ya están pero me aguarda uno ay, trae un chingo ahí ahorita lo alcanzo sí, ándale esas las tengo yo güey hasta le gustan pero le doy ¿a cuánto cuesta ese vegeta? ese en 680 si siento esto lo dejo puro juguete pero chingones esas esferas de dragón yo las tengo está curado es que son calcas sí, son cartas de dragón pinche balman perrón ¿y esta cómo viene? pues levantarla de la cama oh, ya oh, está curada sí, levanta ¿esa cuánto vale? 700 a la Mariana le gusta la Harley Quinn ahí está la Bulma ¿la Bulma cuánto vale? 300 en Chile los juguetitos ah, los carros ¿camionetas no tienes? sí, se trae el batimóvil ahorita yo tengo el de volver al futuro el de los cazafantasmas el del Michael el del el del el Ranger no, no traigo Cheyennes así no tienes Cheyennes no traigo jamás camionetas traigo estas dos dale, gracias amigo ah, ese está perro ese ¿cuánto? ¿el Mustang? no, ese es el Camaro 200 baros 200 ¿qué escala es? este es 1.36 oh, está chido tengo Mustang Mustang traigo este está más grande el mío lo compré en el Costco ese ¿cuánto? también 200 este es 2.50 igual también es 1.36 chido te gustó te gustó cómpralo, güey si no si no hay un perrón un pinche mono me ha roto perro dale, gracias dejan si a ti está largo el Tenguis de este plus más largo que el tren de las 12 pero aquí andamos dando la vuelta conociéndolo a mí lo que más me llama la atención aquí de los Tenguis son así las chacharerías ahí los juguetitos y todo ese pedo y luego son cosas que no te encuentras tan fácil mira acá mira acá este otro de juguetes mira el Goku Hot Wheels los celotes morados esos que onda se están echando a perder que están bien grandes así son gracias a los nopalitos ese si lo vende preparado si a como ya a 20 del que le guste preparado sin verdura pero un cuartito ¿cuánto? un vasito ah un vasito el vasito ah ya oiga este que variedad de elote colorado así le dicen colorado pero no está echado no es hongo pues no ese si el color es el color del elote está bien grueso lo que pasa que es maíz colorado del pozole ah ya está bien grueso el grano ahorita está tiernito ahorita lo traemos a vender ahorita el señor trae asados también ahí pero la verdad nunca lo he probado lo voy a probar pero voy a un prisiono para que lo pruebe ¿dónde? si ahorita lo voy a probar gracias pan a la leña con leche vamos a caminarle un poquito más para ver qué rollo a ver qué nos encontramos vamos a caminarle está bien vamos a ver vamos a ver este suadero este suadero o qué este es estecito nomás que nos lo entregan ya me lo que cae para que esté más rápido tripas chorizo tristeo ¿cuánto tiempo se pone? todo lo de acá en una hora más o menos ahorita me echamos la vuelta vamos a recorrer ¿le falta mucho el día que estoy para allá? sí vamos a recorrerlo pues gracias no, si está largo 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 bien pleno ¿cómo se llama? veterinaria no sé qué acuario a ver los pescados qué bonitos y el caracol caracoles ay cabrón ¿tienes ranas? ranas también ay hijo de la chingada a ver ay a ver ¿puedo mover tantito a este? ajá a la madre pleno bien nomás ay o la neta a mí me da mucha engañera las ranas casi no me gustan no, que así crece bien bonita sí pero esas las tienen así en acuario ajá pero no las ranas no son de que salen hay unos de afuera y esos son de agua ay cabrón ajá sí ¿y a cuánto vale? a 30 no hombre pero yo una rana jamás me animaría a tenerla que come pobleas que come pescaditas y se pone también alimentos ¿estas? sí ¿qué tanto crecen? creces tamaño pero se ponen verdes no, así albino ay cabrón así como está no mancha hay verdes y hay otros no yo jamás en la vida tendría una de esas y los pescaditas ¿a cuánto? a 50 y de a 20 yo tengo ganas de tener una pecera fíjese vende peceras también sí pues yo tengo ganas de una pecerita así más o menos grandecita para tenerla ahí en el restaurante de mariscos ah sí también tengo y como bueno ahorita me pasa el número ajá a las tortugas estas sí teníamos en la casa ahí con mi mamá una vez nos fuimos a Tijuana y cuando regresamos ya estaba muerta es que mi tía no le dio comida se le brincó y como que se estancó ahí en el sillón y valió no, no no lo escuchan como estos que dicen que se mueren algún día estos los amarillos nomás le pasó un gavilán y dio guarda ¿por qué será? ¿por qué será que se mueren muy rápido? no, esto sí me dejó bien impresionado no, uno no se muere yo no sé si se muere ¿para qué te voy a decirlo? ajá hasta los patos un día uno se muere no, pues y los caracoles así nomás se quedan así nada más así con la agüita bueno, pásenme bien su número entonces para que me dé el precio de una pecera si tiene tarjetas no, pero esa rana yo jamás no me animo la meta son ranas o sapos ¿qué diferencia tienen? ranas ¿qué diferencia tiene con el sapo? bueno ya, ya no hubieran eso chato 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 exibate ¿qué oles usted oiga perdón nosotras somos de Orzavo Veracruz ah, de Veracruz sí o si quiere pasame la tarjeta entonces yo te apunto el número y yo te voy a marcar ya está ánimo ya sacó la variedad perrón aquí el viejón también chingones esto chinglón y aquí es una tegulero es del hong kong pero esa mona que son de caricatura china así para tu esa madre así entonces sí son y son de las chicas malas cuánto cuestan esas para reglársela un compadre 550 550 no tiene varias oh si están chiles las monas pero somos más infantiles nosotros somos más de goku de goku ahí traemos varios de goku oh si están muy chingones ¿tienes tienda también acá afuera? no ah nomás andas en el tianguis orale ah esta muy chingones ah mi amigo gracias que venda mucho gracias a ver si 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 echele echele todo voy a probar este pero se me hace mucho y primero quiero ir a desayunar algo eh pero para que le echa agua ah esta tiene sal orale orale pues pues aquí con este lotito vamos a finalizar el video porque la neta esta grandisimo esta grandisimo este tianguis ya anduvimos grabando un rato anduvimos caminando y la neta ya se me esta acabando la bateria ah pero aquí lo vamos a dejar no ah tu quieres uno yo estoy bien gracias quieres uno voy a agarrar uno todo bien todo bien ay no vas a comer tu si ahorita va a comer no pero elote wey chingate uno no no demelo así demelo así oye si quieres denme el paro nomas pa si mero nomas pa para probarlo para sacar la estentacion como nos dice aquel de allá si verdad que rico esta bien bueno bien surtido si con el mocito y chile al millón vale pues hoy les vamos a dejar el vídeo porque se esta acabando la bateria este lo que tenemos mas grandes mas grandisimos que es venido aquí en Morera yo ple Ánimo, saludos Estamos pendientes, a la orden